Música 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 ¡Ay Dios mío! ¡Cállate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Su pierna! ¡Su rodilla! ¡La rodilla! ¡La rodilla! ¡La rodilla! ¡La rodilla! ¡No la muevas! ¡Se Banco! ¡No 6! ¡No 6! ¡La rodilla se le fue! ¡La rodilla! ¡Vamos! 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 Cerveza, cerveza, ¿quién quiere cerveza? Ese entra con la Coca-Cola. Ahí tenemos a la chica guapa que está teniendo cerveza. ¡Gracias! ¡Que lo venga a ti conmigo! ¡Con los picos gruesos! ¡Es malo que lo quita! ¡Uy! 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 ¡Lito! ¡Lito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lito! ¡Lito! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡A las lunas! ¡Muchito! ¡Gol! ¡Ven, vende! ¡Ven, vende! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!